Hoy me pides un tiempo para el corazón Este amor, hoy me pides un tiempo para pensar Pensar que si en tus ojos puedo ver Que no me amas, que no me amas como ayer Hoy yo sé que ya nada será igual Es una forma menos cruel de darle fin a mi querer Sé que este amor ha llegado al final Y que no habrá marcha atrás Y que te voy a perder Punto final Este es un punto final No me trates de engañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Y que de mí te olvidarás Punto final Punto final Este es un punto final No me trates de engañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Sé que de mí te olvidarás Punto final Porque te cantamos con el corazón Eso Hoy me pides un tiempo para este amor Hoy me pides un tiempo para pensar Pensar que si en tus ojos puedo ver Que no me amas, que no me amas como ayer Hoy yo sé Hoy yo sé que ya nada será igual Que es una forma menos cruel De darle fin a mi querer Sé que este amor ha llegado al final Y que no habrá marcha atrás Y que te voy a perder Punto final Este es un punto final No me trates de engañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Sé que de mí te olvidarás Punto final Punto final Punto final Este es un punto final No me trates de engañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Sé que de mí te olvidarás Punto final Punto final Punto final Vamos a ir Edicarme Juchy Gabriel, Brancasillo, por el corazón